Pues no, no quería nadie este resultado, ni la afición ni los jugadores y bueno, una pena porque se nos van dos puntos importantes para nosotros. Ahora tenemos una salida muy difícil y era clave conseguir estos tres puntos, pero bueno, la verdad que estamos teniendo un bache de resultados, pero bueno, hay que seguir. No, no, si es verdad que no estamos encontrando esos resultados que a principios de temporada en cualquier partido pues entraban todas y bueno, ahora pues no están entrando y las ocasiones que tenemos no las estamos metiendo y es normal que se nos escabe partido y bueno, hay que seguir trabajando, todavía quedan partidos e intentar dar la vuelta de situación. La verdad que es una pena porque ante este tipo de partidos, jugar aquí, la afición empujaba y metían ellos prácticamente el gol. La verdad que es una pena que estemos viviendo esta situación en la grada, ojalá que se solucione ya porque los perjudicados somos los jugadores porque no tenemos ese cariño de la afición, pero bueno, ojalá que se solucione, que hablen quien tenga que hablar y yo creo que será el bien para todos. Sí, está claro que el objetivo del club a principios de temporada ahora mismo está cumplido, que es intentar estar en Champions el año que viene y sobre todo tenemos un colchón de puntos importantes sobre el quinto y el sexto, pero está claro que también tenemos un colchón contra el Atlético y nos lo recortaron, así que hay que intentar enderezar esto e intentar ir todos a una y ojalá que cambie la dinámica.